El martes trae la última actualización sobre la inflación del Reino Unido. Veamos este calendario económico para saber más. Habla Sinel McLaughlin. Dos comunicados de prensa sobre la economía del Reino Unido de julio saldrán a las 8.30 am. Uno de ellos es el índice de precios al consumidor. La inflación anual general anual se desaceleró a 0% en junio y se prevé un desempeño similar en los próximos meses. El índice de precios al productor saldrá al mismo tiempo. En junio, el índice siguió cayendo en el rango anual y siguiendo un patrón bien establecido. La principal razón fue la caída de los costos de energía. El inicio de viviendas de Estados Unidos de junio saldrá a las 12.30 pm. La construcción de viviendas sorprendió al alza en junio, alcanzando su segundo nivel más alto desde finales de 2007. Habrá una pausa en el calendario hasta las 22.45 pm, cuando saldrá el índice de precios de Nueva Zelanda del segundo trimestre. Los precios de producción disminuyeron en los últimos cuatro trimestres y se espera que este comunicado muestre un descenso. La balanza comercial de Japón de julio saldrá a las 11.50 pm. El déficit comercial se redujo en junio con un fuerte crecimiento de las exportaciones y una reducción de las importaciones. El índice principal, Westpac de Australia de junio, saldrá a las 00.30. El índice se mantuvo sin cambios en mayo, tras un descenso de 0.1% el mes anterior. A las 4.30 am saldrá el índice de toda la industria japonesa de junio. El índice descendió en mayo, revirtiendo un ligero aumento registrado el mes anterior. Estos son los comunicados de prensa a vigilar el martes 18 de agosto. Pronto volveremos con las noticias más importantes del miércoles. Adiós. Adiós.